Ya hay muchas ciudades, localidades en la provincia de Córdoba que han comenzado con algunas restricciones nocturnas. Digo, ¿esto puede ser una posibilidad en un futuro? Va a depender del número de infectados. Nosotros, tanto el gobierno de la provincia como de este municipio, somos proactividad, peleamos por la actividad, peleamos por no generar caos económico en absoluto. No creo que haya posibilidad de cierres totales como los que hemos conocido. No lo veo así. Esto puede, en última instancia, ser lugares zonales, regionales. Pueden ser por unas ventanas muy cortitas. En el término que se utiliza es como enfriar la situación, si es que hay un brote importante, enfriar la situación. Como lo hemos hecho este verano. Nosotros desde verano hemos tenido 4 o 5 establecimientos gastronómicos donde tuvimos que hacer eso. Durante dos días, cerrar, enfriar y arrancar nuevamente. O sea, hemos manejado la pandemia excelentemente bien. El trabajo del doctor Isaac, impecable. Valorado regionalmente como un referente de esta pandemia. Y por eso yo digo, no hay que enojarse con el doctor Isaac. No hay que enojarse. Yo sé que más de unos se enojan. Porque bueno, cuando nos tocan el bolsillo es difícil. Pero yo les voy a decir algo y me gustaría con esto poderle cerrar el tema de la pandemia. Es preferible, es preferible. Dos mesas menos en un restaurante, pero trabajar todo el año. Si no tenemos la capacidad de poder darnos cuenta de esto, mal podemos llamarnos empresarios. Esta es una realidad que está. Tenemos la certeza que podemos trabajar todo el año. No veo posibilidad de cierre. Ahora no abusemos, no nos relajemos porque los brotes se arman en 48 horas. Tenemos localidades hoy en el departamento de Calamochita, como creo que Los Cóndores, Alma Fuerte, con 50 o 60 infectados. Y 3, 4 días atrás no era así. Y no son pueblos turísticos. Entonces esto está demostrado que la velocidad es distinta. Pero qué pido, que nos ayudemos. No nos enojemos con nadie. Nadie quiere ir contra nadie. Todos queremos lo mejor para todos. Pero esto es un trabajo de conjunto. No pretendamos... Yo a veces veo que hay empleados en establecimientos que mienten, que mienten de que están con algunos síntomas, son jóvenes, por miedo que les descuenten el sueldo. No hagamos eso. El empleado no debe mentir. El empleado, si tiene un síntoma, debe avisar rápidamente para no... Porque el dueño del establecimiento... Es preferible que le pague el sueldo y lo deje en la casa, y no que le terminemos cerrando un negocio. Pero esto lo tienen que entender. A esta altura, me parece que ya ni siquiera hace falta que nosotros lo expliquemos. A esta altura, cada uno lo tenemos que saber. Llevamos un año conviviendo con esto, y mirando todos los días por los medios, cómo es en el mundo entero. Los países del primer mundo están volviendo para atrás y frenando actividades. No lo veo esa posibilidad en nuestro caso, pero va a depender de nosotros. El gobernador no nos va a obligar a cerrar Villa General Belgrano o este intendente si es que tenemos 10, 20 o 30 casos. Nosotros tenemos condiciones y logísticas suficientes para aislar, para contener, para no dejar que se haga. Pero necesitamos la verdad. Necesitamos la urgencia de la transmisión de los datos, de la información, el poder conocer el historial del contagio como fue. No hay otro secreto. Es la única herramienta con la que contamos. Es la solidaridad de la gente que está afectada para no contagiar al resto. No hay otro secreto. Gracias.